¿Quién era? Nadie, cariño. Era mi madre. Ya. Y por eso no se lo has cogido. Diego, me dijiste el otro día que no cogiese el teléfono mientras estaba contigo. ¿Estás intentando hacerme sentir el culpable? Pero ¿cómo se puede ser tan mala persona? Déjalo ya, ¿vale? Que lo deje. ¿Pero quién coño eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Acaso crees que te voy a hacer caso? No eres más que una puta mentirosa de mierda. Estoy harta. Estoy harta de ti y tus gilipolleces. Solo intento que nuestra relación vaya bien y no haces más que cagarla con tu mierda de enfermer... ¿Seguro que no dijiste nada sobre los jodillos? ¿Estás loco? ¿Por qué me tomas? Sé perfectamente lo que ellos están haciendo. Se los llevan al gueto y de ahí... Vale, vale, da igual. Si dices que no dijiste nada, es que no dijiste nada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Por qué no te acuerdas? ¿Por qué no te acuerdas? No. Disfruta, futura mujer de diputado. ¿Quieres saber cómo lo hago? Quedo con el gitano a mitad del descampado y ella me da lo que le he pedido. Pero algunas veces ese cabrón se retrasa. Y es cuando empiezan los sudores. Es un oscuro se me tensa. Me ahogo. No me espero, ¿sabes? Cuando llegué al hospital ese día ya no estaba. No pude decirle tantas cosas. No pude cogerla entre mis brazos, besarla y... olerla por última vez y... No pude decir adiós a mi madre. ¿Qué es lo que quieres, mi amor? Que no se enfade conmigo, señor Carpio. Me gustaría compensarle por lo que ha pasado. No sé. Tendría que pensarlo. Ya sabe que yo le puedo ofrecer muchas cosas. Te juro que en cuanto tenga la oportunidad me largo de aquí. Hombre, claro. Tú y yo. Y todas. Pero... A veces soy yo tan negro que me dan ganas llorar a mí también. Lo conseguiremos. Eso espero. Porque te aseguro que sería capaz de cualquier cosa con tal de alargarme. Y que no, hombre, que no. Que yo ya tengo 28 tacos como para andarme aquí con rodeos y con estrategias. Ya. ¿Tú crees que debería dejarle, verdad? La putada es que... Tenemos muy buen sexo. Y claro, eso. Él lo sabe y se aprovecha. ¿Quieres azúcar? No, gracias. Es ridículo. Cuando estábamos casados nunca veían los niños. Él trabaja en Madrid, en una empresa de seguros. Y ahora de repente no puede vivir sin ellos. Aunque si se muere, fuera problema. Es broma. Laura, ¿qué te pasa? No quiero. Tranquila, son los nervios de la boda. No quiero, no quiero. Están abajo esperándome. Que esperen. Nos vamos. Quedera mamá. A la mierda mamá. ¿Tú qué quieres hacer? Irme, salir corriendo. Pues nos vamos. ¿Sí? Sí, sí, nos vamos. Nos vamos. Sí. Sí, claro que sí. No vayas a la estación. No vayas a la estación de ningún modo. Te lo pido por favor. Te escribiré, te escribiré. De verdad que te lo prometo. Seguro. Bueno. Pues ya está. Ha sido maravilloso. Sí. Una cosa. Pero que yo me voy a tener que... No, 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 no. Un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Vale. Vale, ya, eh. No, 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 no. No, 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 no. Hacía tanto tiempo que no hacía el amor así, sin estar atada a una cama. ¿Te va el rey usado? No, a mí no. Al doctor Méndez. Ah. ¿Quieres enfermera? No, 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 yo he sido enfermera desde pequeña. ¿Qué fue eso? Estoy miedo. Estoy miedo de cerrar mis ojos y de abrirlos. Voy a morir aquí. La verdad es que eres increíble. Dejaste a James porque la tenía muy pequeña. Este porque la tiene muy grande. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿La pollicienta? Sí. Pues que una era el tamaño perfecto. Así que tienes un casting. ¿Para qué papel? De prostituta. Justo lo que yo decía. Vale. Parece irónico, pero a veces la vida es irónica. Muy bien. Pues eso es genial. Porque tienes mucha experiencia. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. No hay de qué. Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Te gustaría salir conmigo? No, no puedo. Ya. ¿Tienes otros planes? No, no es eso. ¿Entonces? Es que no puedo tener citas. ¿Sabes qué? Le voy a dedicar el mismo tiempo a esta relación que le dedico a cortarla. Alá, ya se me ha pasado. ¿Dónde vas? Me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, no te ha quedado claro. Me voy donde no tenga que verte nunca más. Pero vamos a ver. ¿Qué coño pasa ahora? ¿Ya lo sabes? No, 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 no lo sé. No tengo ni puta idea de la mosca que te ha picado ahora. Así que te dejas de gilipolleces y me lo explicas. ¿Que me deje de gilipolleces? Sí. Pues que estoy harta de ti, de tus colegas y de tu madre. Te he dicho mil veces que con mi madre no te metas. Así que cállate la puta, amor. Tu madre es una hija de la gran puta que me está amargando la vida. Vete. ¡Vete! Y mientras tus niños estaban en el colegio, Joe se ofreció cortésmente a darle clases de guitarra. Ahora ya no estás tan segura, ¿eh? ¿Es que tenemos algún precedente? Sal de mi casa. Sal de mi casa ahora mismo. Aún recuerdo esa llamada en la mitad de la noche. Donde mi padre me decía que tenía que volver porque ya no se había dejado para siempre. Había chocado contra otro vehículo. El hijo de puta iba borracho. Luego se drogaba de forma habitual. Y claro, entre que era adicta al sexo y que acabó drogadicta perdida, al final acabó metida en el psiquiátrico. ¿Verdad que es gracioso? Bueno, un poco triste también. Es que ella es una de esas mujeres a las que es imposible decirle que no, ¿sabes? De las que te llevan directamente al abismo. Anoche soñé que usted se quejaba de mí a mi padre. Pero su rostro y el de mi padre eran tan parecidos que no le recordaba tan claramente desde que él desapareció. Mi padre era pianista, un genio y tocaba alrededor del mundo. Por eso le veía seis meses cada año. ¿Y en qué trabajas? Agente secreto. ¡Hala! ¿Es de esos que hacen... ¡Wuah! ¿Es de esos en plan karateka y vas matando a los malos? ¿Sí? No, si hay que matar, si hay que matar, se mata. Si estoy por matarme yo. Yo maté a mi abuela. ¿Eh? ¿Cómo que mataste a tu abuela? Sí, la empujé por las escaleras. Me lo dijeron las voces. ¿Qué voces? Pues las voces que me dicen lo que tengo que hacer. Las mías me están diciendo que me vaya, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí.